Un poco violento, con los demás y consigo mismo también. A mí no me pareció para nada. Bueno, claro, porque ahora se puede ir a hablar. Pero él también fue violento con él. Y hasta te fue infiel. Sin embargo, él se muestra tan dulce, tan comprensivo. Ay, qué lindo. A mí me cuesta creerlo. Mirá, te doy un consejo de alguien que te quiere, y yo te quiero como si fuera tu propia madre. Salvarte. Quiero que seas una de las primeras en probarla. Me parece bien a mí, sí. Lo merece por haber cuidado mucho de Liti. Y de mí no, en mis momentos de crisis. ¿Pero qué tienen que decir? Sí. Nos casamos. Lili, lita, qué lita, lita. Se intentó suicidar. Sí, incluso intentó golpearte con él. No. No, no puede ser cierto, Regina, lo que usted me dice. Usted me habla de un monstruo y no del Federico que yo estoy viendo. No, 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 Federico no es un monstruo. Es simplemente un hombre con problemas como nosotros. Mira, querida, vos podés tener falta de memoria, pero tenés poder de observación. Mira. Mira, mira. Mira, ¿a vos te parece que este es el vestidor de un hombre importante? Si me encontraste, pues, él los quemó hace unos días, en una calle de violencia. Yo creo que hecho falta la memoria de Silvia para evitar que tanto dolor. No, porque no me he tomado, porque a lo mejor esto es que sirve para recorrer. No, 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 no. Nunca me dijiste la verdad. ¿Qué es lo que creía oportuno en tu comportamiento? No, 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 no. Contéstame. ¿Vos fuiste capaz de pegarme? ¿Qué quieres que te vayas en el departamento, en un auto, en un vehículo? No, no, no quiero nada de eso. Quiero algo mucho más importante que las baterías. ¿Dónde es eso? Quiero que seas el padre y no de mi casa en él. Si alguna vez aguanté que me golpeara. Ahora no pienso soportarme una caricia. Elfina, pará. Por favor, pará. Tenemos que seguir hablando, por favor. ¿Sí? ¿Para qué? Si todo lo que me entero, todo lo que voy sabiendo me parece siniestro. ¿A dónde vas? No importa, no sé a dónde voy. A dónde me puedan dar una respuesta. Si no se te ocurra, señor, la persona. No puedes domesticar a tu mujer, ni siquiera a México. Es un sueño. No puedes. No puedes. Te repito, le estuviste llenando la cabeza a Delfina. Palf. Y le hablaste de nuestra hija. Palf. ¿Y fuiste capaz de decirle que yo le pegué? Y vos fuiste capaz de pegarte. No quería. Yo no dije nada. Ella solita lo descubrió todo porque estuvo recorriendo todos los rincones de la casa, de tu cuarto. Encontró el bastón del accidente, la cajita con las batitas de tu hijita. Y recordó. Recordó todo lo que vos querías que olvidara. Recordó qué clase de marido fuiste. Mira, ¿cuándo te conviene que ella recuerde únicamente eso, verdad? A mí me conviene. A mí me conviene. ¿Qué estoy haciendo con vos aquí? ¿Qué me ha hecho? Aunque te vas corriendo por la calle como un loco, el matrimonio con Delfina se terminó. Gracias. ¿Te sentís mejor? Sí, estoy más tranquila. Pero qué raro que es. En la casa, en mi casa, me siento incómoda, como si estuviera ahogada. Y en cambio acá no. Me siento libre. Más asado. Bueno, me alegro. Acá puedes venir cuando quieras, ¿eh? En serio. Y ahora tomate este cafecito que te va a ver muy bien. Aunque mejor te vendería un té de tino, ¿no? ¿Estamos tranquila? No. No, estando con vos me tranquila. Eso no hace falta. ¿Por qué? Másimo. Sí. ¿Qué clase de mujer fui yo con tu hermano? ¿Cómo era? ¿Era sumisa? ¿Dejaba que me maltratara? No, sumisa no es la palabra. Te diría sacrificada. Vos fuiste siempre una mujer muy sacrificada que te preocupaba por todo el mundo. ¿Y por qué me tenía que sacrificar? ¿Por quién? Bueno, vos siempre te preocupaste por ayudar mucho a tu padre. A Federico incluso a mí me has ayudado mucho a ellos. ¿Cómo te ayudaba vos? Acompañándome. En los momentos que yo me sentía muy sola, por ejemplo. ¿Y yo amé a Federico? ¿Él me amó alguna vez? No tendría que haber gastado tanta plata en esa mano. Es carísima. Ah, pero es divina. No, pero igual. Es muy cara. Y además, como no vas a tener de ser ir ahí soltera, te compré cosas que no son muy refinadas, yo lo sé, pero son muy prácticas. Por favor, guardé eso porque es un papelón. ¿Pero qué? ¿Vos piensas que la gente que está acá no usa estas coñas? Ay, me había olvidado de tu sentido del humor. A veces es bueno revisar de uno mismo. No me va a alcanzar la vida para pedirte perdón por todo lo que te sufrí. No, mi amor, yo no tengo nada que perdonarte. Vos fuiste una víctima de todo esto. Pero la vida es generosa conmigo. Es verdad, pasé cosas terribles, pero están olvidadas. Vos ahora te casás con el hijo de Martín y yo gano un nuevo hijo. Y es como retribuirle a Martín todo lo que hizo por mí. Fede. Estuve toda la tarde con Martín. Eso te imaginaba. Solí a buscarla, fui a la universidad y lo... Cuando me creí que no estabas anticipada con vos. Ya salvo. Sí, sí, yo la encontré en la calle. Estaba perdida llorando, así que la quedé a mi oficina porque estaba muy angustiada para que se tranquilizara. ¿Y usted le dijiste que la amás? No. No, le dije que vos la amás. Y que... Y que últimamente estuviste haciéndolo imposible por acercarte a ella. Y que ella también, antes del accidente, intentó acercarse a vos. ¿Y por qué le dijiste eso? Porque es la verdad, señorita. Pero no es la única verdad, hermano. Vos también la amás. Y fuiste la persona que más cerca de ella estuvo todo el mundo. Bueno, pero acá la realidad es que ella quiere saber... ...cuál es su pasado con vos. Si era... Estaba bien con vos, si te amaba. Ustedes son marido y mujer y eso también... Pero si en tu lugar hubiese hecho exactamente lo mismo. Sí. Sí, yo estoy seguro que sí, que vos hubiese hecho exactamente lo mismo. Sí. Me costó mucho tiempo aceptarlo y entenderlo, pero bueno. Son todas puyas. ¿No es que tienes, Fede? Sí. Cuando Stefina estaba internada y no sabíamos si iba a vivir o no... Vos me dijiste que ella era la que nos separaba o nos unía. Y yo pienso que... ...estas son las cosas que nos separan. Las armas. El apellido. La lucha por saber quién es el primogénito. Regina. Yo tengo una idea. Y... Quiero que la compartamos. A ver qué le parece. ¿Eh? ¿No sabés que estabas todos muy emperipollados para la fiesta, todos vestidos... Y de repente te apareciste vos con una tisera enorme en la manito. El pelo cortado, que era un horror, con unas metas. Los niños, así, un moño. Acá te era lo único que te había quedado. El moño. Y con esa cara de ángel. Y tu mamá te pregunta, pero... Nena, ¿por qué te cortaste el pelo? ¿Qué le dije? Ay, usted tenía tanto calor. Por supuesto, no hubo fiesta. Pero a vos te pareció espantoso. Sentiste una culpa horrible. Estabas aúpa en mis brazos, llorando porque tenías miedo... ...que tu mamá del enojo se pueda ir a dejar en casa. Nena. Me tienes que ir. No hay culpa. No, mi amor. Nadie tiene la culpa. Nadie de eso. A veces cuando es escapatoria. Llévame con vos. No puedo. Yo quisiera, pero no puedo. Pero siempre que voy a estar con vos. ¿Qué te pasa, nena? Adela. ¿Por qué no se abandonó mi mamá? Espero que acepten este dinero. Es mi regalo de casamiento. Chiara, estas acciones son suyas. No, pero son las acciones de tu padre. Todo esto te correspondería a vos si yo no me hubiera encontrado con Martín. Pero mi padre sabía lo que hacía. Y yo ya tuve lo que me corresponde. Por favor, aceptase dinero. Ya fuiste demasiado generoso con tu herencia. Pero ¿cómo me quitan hablando? ¿Por qué fuiste tan generoso? Es una razón. Hay algo que vos tenés que saber. Chiara, por favor, quedamos que era un secreto. Yo les voy a pedir un favor. No empiecen la vida en común de ustedes con secreto. Bueno, ¿me lo pueden explicar? Sí. Cuando estabas presa, Leandro entregó toda su herencia a Regina a cambio de tu libertad. Si no, si yo que vos nunca te enteras. ¿Usted es distinto por mí? No, pero... Ya nunca voy a terminar de agradecerte. No, no, es que no tenés que agradecerte. Yo te puedo por amor. Yo lo único que les puedo regalar a ustedes, en base a toda mi experiencia, es un consejo. Jamás se oculten absolutamente nada, por más grave que les parezca. No hagan lo que hice yo con Chiara. No, 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 es la verdad. Cuando uno condena, termina condenado. Eso es lo que aprendí. Acepta ese regalo, por favor, Leandro. Yo voy a aceptar el regalo de sus palabras, señor. Y lo voy a tener en cuenta. Pero el dinero es de ti. Y seguimos con este inventario. Pistola de 1640, que está en posesión de las familias de 1701. Carabina con Rueda de 1678, con la que se batió a duelo el conde Cegismundo de Valladares. ¿Qué tal, eh? ¿Cómo nos volvieron locos con todo esto? Que el tatanabuelo de España, que el abuelo de Francia... No, quizá menos lo de esa. No, no te olvides lo que es el abuelo de esa, por favor. ¿A ver si es el de esa? Trabuco, Trabuco, Trabuco... Trabuco, eh... Estocolmo. En 1534. Ah, no. Si no hubiera una... No hubiera una guardada bien, por favor. ¿Qué hacen? ¿Se volvieron locos? ¿Qué están haciendo con mis armas? No, son tus armas, son de máximo. No, perdón, perdón. ¿Tanto que son tuyas? ¿El mayor? No, perdón. Para atrás de con el testamento. Bueno, vamos a hacer una cosa. ¡Tate y suerte para... Chicos, dejen esas armas ahí colgadas. Están... Toda la vida estuvieron en exposición. Son el orgullo de nuestra familia. ¿Qué te pasa? Yo no les voy a permitir nada de todo esto. ¿Qué van a hacer con eso? Y no sé, tal vez al ejército, ¿te parece bien? Digo, como está con bajo presupuesto el ejército, ¿te parece bien? Sí, bueno, o tal vez algún museo, digo, para que nuestro apellido se mantenga en una vitrina cuando... Perdón, 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 regina, no, no, algún traficante como son de última generación, digo. O algún suicida que se quiera matar el hoy. Yo no les voy a permitir nada de todo esto, de ninguna manera. Dejá esas armas ahí. Ay, Regina, por favor. Dejá esas armas, Federico. Regina, por favor. ¡Déjala! Por favor, ¿qué débil te pones cuando muestras tu verdadera personalidad? Sí, sí, y cada vez se muestra más débil, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero, por favor, déjenla. No, por favor, déjenla. Pero déjenla. Ay, Valerio. Valerio, se da cuenta. Se da cuenta de lo que está pasando. Valerio. Sí, con desatado que me doy cuenta. Pero no se despeden. Vamos a recuperarlas. Perdón que vine, pero... después del mal momento que les hice pasar... quería pedirles perdón. Ah, no hace falta, Alicia. Ya me pediste perdón y... ya te perdoné. Yo tampoco te guardo rencor. Ustedes son demasiado buenos. Yo necesitaba decirles que... que estuve pensando mucho y... yo sé que no estoy bien. Sé que llegué demasiado lejos. Y me asusté mucho. Voy a internarme. Voy a recuperarme con toda la fuerza. Y lo voy a hacer en homenaje a ese hermano. Y yo te deseo que te recuperes y te pongas bien. Y lo vas a hacer porque tú eres una muy buena persona. ¿Sabes, Alicia? ¿Qué... qué pasa ahora? No, yo... necesito pedirles un último favor. ¿Sí? ¿Qué? ¿Puedo despedirme de Tomás? ¿Sabes qué pasa? Que... está durmiendo ahora y... nos da no sé qué despertarlo. No, 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 Marco. No, me parece que tiene razón. Es eso. Es mejor que se despida. ¿Tomás? Tom, Irene. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tom... ¿Sabes? Tienes una linda familia. Y tienes que querer mucho a tu mamá y a tu papá. Porque son muy buenos. Y yo no me voy a olvidar nunca... de la linda tarde que pasamos juntos. Un besito. No, no, va a ser una ceremonia sencilla... porque no queremos gastar mucha plata. Además, a mí nunca me gustan las tizas, ¿sabes? Me siento tan extraña escuchándolos. Es como si recién ahora los conociera. Pero les deseo que sean muy felices... porque se los ven muy bien juntos, muy enamorados. ¡Ay, gracias! ¡Hola, chicos! ¡Ay, cuánto me alegro que hayan venido a saludar a Delfina! ¡Ah, felicitaciones por su casamiento! No te agradezco las felicitaciones, Regina, porque no son sinceras. Y te aclaro que ni Leandra ni yo te queremos ver en la iglesia. Ah, querida, yo no pensaba ir de ninguna manera. Te hubieras ahorrado ese comentario. Vicky, ¿por qué no nos vamos? Llegamos tarde a hacer la pronuncia. Ah, cierto, no, se atracen, ¿eh? Es muy importante que ustedes escuchen las virtudes cristianas, ¿eh? Sobre todo vos, Leandro. Regina. Disculpe la pregunta, pero... ¿por qué nadie la quiere? Bueno, yo brindo para que a partir de hoy nada ni nadie nos separe. Y por atrevernos a sepuntar cargas inútiles de nuestra familia, de nuestros vecinos y vehículos. Yo quiero brindar para que definitivamente vuelvas a ocupar tu lugar de normalidad. Gracias. para que seamos realmente quienes somos. Sin mentiras. Sin maca. ¿Listo? 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 ¡Adiós! ¿Listo? ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Ojalá pueda devolverte la infancia que te robé amando y cuidando a un hijo tuyo como no pude hacerlo con vos ¡Ay, sos increíble! Bueno, y aquí hay otro regalo que no será muy emotivo pero yo creo que es muy práctico Esto es para que se compre en un departamento Muchísimas gracias, Santiago, pero con Victoria queríamos pedirles si a ustedes les parece bien si podíamos vivir en esta casa con ustedes Ah, bueno, bueno, en este caso... ¡No, no, no! Me parece bien Sí ¿Está bien, mi señor? Necesitando personas No importa Yo no quiero mentirte Ni quiero ocultarte nada más Sí En este último tiempo estaba intentando ser un poco moral Bueno Si lo sé Máximo me lo dijo Yo tampoco quiero ser violenta, así que... Perdóname, lo que pasa es que... A veces me siento muy impotente Este está pasando por un momento muy feo, muy horrible Sí Pero quiero decirte que si necesitas algo, que cuente conmigo Gracias ¿Qué tal? ¿Tratando de... Mantener en tu mente un... Un recuerdo de lo que era esta sala con las armas, eh? Se puede importarte a vos todo esto Si no sos un valladar y solo un bastardo Puedes actuar a sangre fría Y deshacerse de todo el patrimonio de siglos de nuestra familia Bueno ¿Sabés qué hicimos con las armas, Federico y yo? Las... Las tiramos en río ¿Y eso hicieron? Exactamente Y brindamos Brindamos por nuestra libertad No puedo creer que se me he hecho una cosa así Ahora, yo tengo una duda que... Que me queda todavía ¿Cuál es el bastardo? ¿Cuál es el hijo ilegítimo? Porque yo, termino siendo hijo de James Oliver y Federico, resultó ser el hijo de Rosales ¿Eh? Pero creo que... Te lo ensuciaste todo tanto Que ni siquiera vos debes saber la respuesta Yo sé perfectamente la respuesta ¿Ah, sí? Pero es una lástima porque a nosotros no nos importa ¿Eh? No nos interesa absolutamente Decidimos ser Federico y Máximo Nada más ni nada menos ¿Y? Lo mismo hicimos con esta sala Lo dejamos vacía Y así va a quedar esta casa cuando yo pueda sacarte de acá ¡Esta casa soy yo! La Contesa de Valladolid soy yo Las armas y el linaje De las razones enormes me llevo en mi sangre Y los cinco pares van a poder borrar mi nobleza Ni menos ustedes dos que se hicieron cómplices en su impotencia ¡Bravo! ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, estoy muy nerviosa Sí, yo también, me vine a preparar un plato Ahora, es lógico que yo esté nervioso, ¿no? Porque nunca pensé que me iba a casar ¿Pero vos? No, yo no estoy nerviosa por mí Estoy nerviosa por vos Porque te aseguro que te querés casar Porque para vos es un cambio muy, muy importante Licky, desde que te conocí yo Estuve seguro de que mi vida no iba a tener sentido ¿En serio? Sí Sí, en la tarjeta que figura en Máximo de Valladares Sí, por supuesto Todos los electrodomésticos que se le pedí Sí, sí, no se preocupe Bueno, adiós Muchas gracias, hasta luego ¿Vá a ser los de Valladares? Sí, adelante Mucho gusto Sánchez, a sus órdenes Ah, mucho gusto Eh, ¿qué necesitaba? Traigo un mensaje para usted ¿Un mensaje de quién? De Nicolás López Quintana Desde la cárcel Cuéntate, por favor, antes Gracias Acabo de salir de devolvo Y el señor Nicolás López Quintana Me pidió que memorice un mensaje para usted Bueno, dígamelo, por favor Él no es muy afecto a estos papeles escritos, ¿no? Perfecto, lo escucho Bueno, él dice que exactamente así Regina de Valladares está impidiendo Que López Quintana salga en libertad Si usted ayuda a liberarlo Él, López Quintana, le entregará a usted la prueba De la muerte de su madre Eugenio de Valladares Eh... Sí, es eso todo Sánchez Le pido, por favor Vuelva a la cárcel Y memorice este mensaje Yo voy a hacer lo imposible Por sacarlo pronto de la cárcel Como que me llamo Máximo a ver nada ¿De acuerdo? ¿No se va a olvidar? De acuerdo A sus órdenes Gracias Yo creo que ya está todo en orden Aunque tengo la sensación que falta algo, ¿no? Nos falta absolutamente nada No, está todo preparado, está todo bien Y con esto de ser los padrinos Parece que nos casáramos nosotros Yo tengo curiosidad por saber ¿Quién es el cuarto padrino? Hay que tener paciencia, señora Yo ya lo sé ¿Cómo lo sabes, Nófilo? ¿Sabés entonces decido? Tengo la menor intención Esos secretos de Victoria y yo ¡Báltame! ¡No! Y encima que no baja La voy a buscar Porque nos va a retrasar a todos Adelita Ahora que estamos solos A mí me podés confiar en el secreto ¿Quién es el cuarto padrino? Pero la menor intención Tengo de decirse No se atreva a preguntarme Mi amor, no te lo hiciste Recién ahora me doy cuenta Que nunca me abandonaste Porque Cada cosa que leo en este libro Tiene tanto que ver con mi vida Bueno, pero tenés que dejar eso Porque vas a quedar tan... No, 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 no Porque... Es como habernos encontrado definitivamente Y yo te traté muy mal Y... Pero cada vez que te trataba mal Y te gritaba Era porque te necesitaba mucho Mi amor ¿Quién es? ¡Anchi, pasá! Bueno, las dejo solas Pero no tarden, ¿eh? Vamos ¿Cómo es? ¡Usa! Ay, señora Vean, estamos en el último casamiento de las Taylor No, 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 no Como el último, perdón Todavía falta Adela ¿Me hablaba a Máximo? Sí, 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 sí Sería fantástico que vos y Adela se casaran No te olvides que Adela es una muy linda mujer ¿Ustedes se volvieron a loco? ¿Por qué? Primero, yo no me pienso casar nunca Segundo, soy de los que piensan Que la convivencia arruina todo tipo de amistad ¿Ah? No Y tercero ¿Con Adela? ¿Mi archienemiga de toda la vida? Valerio, ¿por qué estuvieron siempre peleados? No estuvimos Estamos Lo que ocurre es que yo soy un caballero y una dama Y bueno, nos toleramos, digamos, con respeto Qué linda relación, ¿no? Aclaro que nuestra amistad sigue firme Sí, sí Ay, es que yo ya no puedo creer que te estés casando con ese hombre No tiene ni un centavo ¿Con qué te va a amantanar? Encima es casi cura Pero vos sabés que a mí eso no me importa Sí, yo lo sé A mí sí me importa, pero yo sé que a vos no te importa nada Y además, ¿crees que te diga algo? Se te ve tan feliz Sí Sí, bueno, pero vení Vení que te voy a ayudar a vestirte Porque si no, no vas a llegar Vení Bueno Vení Para mí Cazar a Leandro López Quintana Es como hacerlo con un hijo que me enviara a Dios Siempre pensé que honraría al Señor desde el seno de la iglesia Pero sé que lo hará Formando una hermosa pareja con Victoria Los dos se merecen lo mejor Vos, Victoria Porque atravesaste un infierno hasta llegar a este momento En que el dolor Se convierte en alegría Y vos, Leandro Porque luchaste hasta el infinito para perdonar a tu padre Y elegir correctamente este camino Por eso Por eso Te pregunto, Victoria ¿Aceptás a Leandro como esposo Para amarlo y respetarlo toda la vida? Sí Más que nada en el mundo ¿Y vos, Leandro? ¿Aceptás a Victoria como esposa Para amarla, respetarla y protegerla toda la vida? ¿Por qué no contestas? La iglesia es un mundo Es difícil verlo Si no estás seguro, no lo hagas Sí Acepto Entonces Los declaro marido y mujer Que nadie desuna Lo que Dios unió Lo que Dios unió Gracias por ver el video. 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 No, por favor. Regina, esto es por todos los que mataste. No! 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 No!